Quiero darle las gracias al gobierno Nayib Bukele porque le ha tocado el corazón Dios para poderlo regalar. Tener este corazón tan dócil para regalarle cosas, regalarlos a nosotros pues. Nosotros que somos pobres, no tenemos otras ayudas, sino solamente él, pues porque, ¿verdad? Le tocó Dios el corazón para que él nos pudiera regalar estas cosas. Y ahora pues Dios ha permitido que ustedes vinieran aquí de parte de él a regalar estas cositas. Nos sentimos contentos, yo, mi esposo y mi hijo.